Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Núñez, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a reproducir secuencias multitrack desde nuestro teléfono celular. Arrancamos. En el video anterior aprendimos a reproducir secuencias desde nuestro teléfono celular, pero lo hacíamos mediante un archivo que tenía el click, la guía y la secuencia todo junto, pero estaba en estéreo y estaba paneado. Pero hoy vamos a aprender a abrir un proyecto multipista desde nuestro teléfono celular. Nosotros vamos a poder elegir qué instrumento poner y sacar junto con el volumen y el paneo de cada pista. Yo la verdad probé varias apps para Android. Acá podés ver la selección de tres de esas apps. Las tres son buenas y cumplen el propósito de lo que quiero enseñar en el video. Vos podés ir y descargarlas y probar la que a vos más te guste. Pero la verdad yo me quedo con la versión full de AudioElements. Vamos a ir al link que les dejé en la descripción, lo van a copiar y lo van a pegar en su navegador. Y una vez que entren van a bajar hasta la parte acá que dice descargar APK. Vamos a tocar ahí. Y después, muy importante, que toquen en el botón gris que dice descargar, no en el verde, en el gris. Tocamos ahí. Muy bien, bajamos un poco más, hacemos el check. Y finalmente damos en el botón verde de descargar. En mi caso ya lo había descargado, así que simplemente descargamos. Y una vez que descargó, damos acá abajo en abrir. Tocamos en la primera opción. Bien, fíjense, esta es la primera vez que instalo una aplicación desconocida, así que simplemente no se asusten. Vamos a dar acá en configuración. Y vamos a dar en permitir. Y listo, volvemos para atrás. Y ahora sí, damos a instalar. Muy bien, la aplicación ya se instaló, así que damos finalizado. Muy bien, vamos a abrir la aplicación. Y esto es lo que aparece la primera vez que abrimos la aplicación. Damos en permitir. Y permitir. La verdad que esta aplicación a mí me pareció la más adecuada para reproducir secuencias. Y es por lo sencilla que es la interfaz. O sea, tenemos una sección, como pueden ver acá arriba de tracks, al lado de efectos, donde vamos a poder aplicar un efecto distinto a cada track. Tenemos también la sección del mixer. Esta aplicación es la misma que mostré en el video de cómo usar tu celular como módulo de efecto de reverb. Así que te lo dejo acá en la tarjetita por si no lo viste. Van a venir acá al iconito que está al lado de Live. Van a tocar ahí. Y vamos a aplicar estos settings que tengo aplicados acá. Fíjense, en el Sample Rate del proyecto lo tenemos en 48.000. Eso está bien. Y el Buffer Size, yo se los recomiendo que lo dejen en un valor alto. ¿Por qué? Porque para disparar secuencias, ustedes no necesitan el tiempo real. Así que para no exigir el celular, yo lo voy a dejar en 256. Está más que bien. Y le damos a Save. Obviamente, ustedes ya tienen que tener descargadas las secuencias en su celular. O sea, en una carpeta, ¿sí? Todas las pistas separadas. Clic, batería, bajo, guitarra, etc. Ahora, lo que vamos a hacer es cargar las pistas. Pero hay una desventaja. Hay que hacerlo de forma individual. O sea, hay que cargar el click, después la batería, después este, después el otro, etc. No se pueden seleccionar todas juntas y que se carguen. Eso es lo único malo. Pero cuando guardemos el proyecto y lo volvamos a abrir, van a estar todas las pistas ahí listas. Tal cual seteamos el proyecto. Para cargar una pista, simplemente tienen que venir acá al botón que dice Add, abajo. Eligen la opción del medio, ¿sí? Y ahora van a tener que buscar en su celular donde sea que tengan todas las pistas descargadas. En este caso, yo tengo acá la secuencia de Osana. Así que voy a seleccionar, por ejemplo, acá el archivo click. Vamos a tocar. Me va a decir que está cargando el audio. Y como pueden ver, ya tengo la pista con el click. Ahora vamos a cargar una siguiente pista. Vengo de nuevo a Add, la opción del medio. Y voy a cargar las marcas. ¿Sí? Acá cargamos lo que serían las marcas. Y ahí ya tenemos la voz de guía. Y así voy a seguir cargando simplemente todos los archivos. Muy bien. Y como pueden ver, acá tengo todas las pistas ya cargadas. Simplemente me muevo de arriba a abajo. Y con los dos dedos juntos podemos ver que tengo todas las pistas cargadas. Vamos a ir escuchando un poco a ver qué tenemos. Pero fíjense que ya me las marcó como click. Las marcas. Batería. Bajo. Guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica 2. Loop. Pad. Piano. Synth. Ya está todo listo, digamos. ¿Sí? Ahora simplemente yo tiro un play. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bien, ahí nomás que no queremos que el copyright nos mate. Significa. ¡Venido! Como pueden ver, me voy a quedar, por ejemplo, acá con la pista de la batería. Y tiene tres botones. Efectos, solo y mute. Cuando yo apago o prendo los efectos, se prenderían o apagarían los efectos que yo puedo aplicar acá en la sección. Como pueden ver, acá tengo ecualizador, reverb, compresor, delay. Tengo varias cosas y tengo al lado cada una de las pistas a las cuales yo puedo aplicar individualmente cada uno de estos efectos. Para reproducir las secuencias, yo la verdad no voy a usar ningún tipo de efecto. En este momento voy a dejar el sonido tal cual es al original. Entonces puedo dejar prendido o apagado este botón de efectos porque no tengo ningún efecto y no va a afectar en nada. En el caso que pongo solo, fíjense que damos play. Y ahí estaría la batería sola, cuando lo saco, toda la banda. Solo la batería. Así que básicamente de esa forma yo podría activar o prender los efectos, dejar un instrumento solo o incluso mutearlo. Voy a dar play y muteo la batería. Bien, vamos a probar con otro instrumento. Voy a venir acá abajo donde tengo las guitarras. Vamos a escuchar la guitarra eléctrica 2 sola. Damos play. La segunda guitarra. Ustedes lo que tienen que hacer es tener en cuenta qué instrumentos tienen en vivo, o sea, en su banda. Cuántos son y qué instrumentos tocan. En el caso de que tengan, por ejemplo, una voz principal y también tienen un baterista y tienen también un bajista y tienen guitarrista. Listo. ¿Qué les falta? Teclados. Me falta piano y me falta todo lo que sería sintetizadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes que nada es buscar. ¿Necesito el click acá en la pista número 1? Sí. Entonces ese no lo muteo. ¿Necesito las marcas que me guían por dónde estamos? Estrofa, coro, intro. Sí, lo necesito. Ok. ¿Batería ya tengo? Bueno, entonces muteo la batería. ¿Ven? Bajo ya tengo. Listo. Muteo el bajo. Guitarras. Dijimos que también tengo, así que voy a mutear las dos guitarras. El loop de la batería vamos a dejarlo. Supongamos que tenemos batería, pero le vamos a sumar el loop. Y acá tengo pad, piano y sintetizador. Esas son las tres cosas que yo voy a dejar. Entonces ahora cuando yo dé un play, vamos a dar un play desde acá. Solo. Bien, tendríamos la guía, el click, el piano y el sintetizador y el pad. O sea, sería un complemento a mi banda en vivo. ¿Sí? Y con esta aplicación yo puedo seleccionar qué instrumento dejo muteado y qué instrumento no. Puente suave. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que tienen batería, tienen bajista, entonces los dejamos muteado. Batería, bajo, pero que no tienen guitarrista. Entonces, activo las guitarras y voy a apagar el pad porque ustedes sí tienen pianistas y tecladistas, ¿no? Entonces ahora damos un play. Y voy a tener el loop, las guitarras y obviamente el click y la guía siempre. De esta forma ustedes estarían tocando en vivo junto con esto. Baterías, voces, bajo, teclados, pianos, todo lo que no tienen, ¿sí? Muy bien, pauso esto. Una vez que tienen seleccionado, vamos a volver a la configuración anterior. Supongamos que no tienen tecladistas, entonces voy a dejar la batería muteada, el bajista también. Guitarristas vamos a suponer que ya tienen, los muteamos. El loop lo voy a dejar y voy a desmutear el pad, el piano y el sintetizador, ¿sí? Entonces, ustedes escucharon que cuando usen auriculares es muy importante. Cuando yo doy play se escucha todo junto. Está todo en mono al centro. Si se vienen acá a la pestaña de arriba que dice mixer, van a tener acceso a todas las pistas, el volumen de cada una y el paneo de cada una. Por eso me gustó mucho, esta aplicación es muy cómoda. Entonces, voy a dar un play. Tengo el click, fíjense cómo lo voy a panear al lado izquierdo, usen auriculares. Click del lado izquierdo y guía también. Tenemos el loop, va a ir al lado derecho, el pad también, el piano también y el sintetizador también. Y como pueden ver ahora, del lado izquierdo suena la guía y el click y del lado derecho suena el piano, el sintetizador, el pad y el loop. Entonces, ustedes siempre tendrían que elegir esta configuración, ¿no? Porque estamos saliendo de mi celular con la ficha de mini plug estéreo a dos cables plug. Si no saben cómo hacer este conexionado, acá en la descripción tienen el link directo al video anterior donde explicamos cómo hacer este conexionado. Pero estaríamos repitiendo lo mismo de ese video, pero con la diferencia que estamos en una aplicación donde nosotros elegimos qué instrumento mutear y qué instrumento dejar. Bien, yo ya tengo acá un proyecto donde cargué todas las pistas, tengo algunas pistas paneadas según lo que yo necesitaba. Y sé que si dispongo en un momento, por ejemplo, de que voy a tocar a otro lugar y me dicen, no, pero ya hay pianista, entonces al pianista mutealo. Bueno, listo, bajo hasta donde está el piano y simplemente lo muteamos también y ya sabemos que el pianista toca en vivo. Ok, ya tengo este proyecto, ¿cómo hago para guardarlo? Es muy sencillo, simplemente venimos acá a la pestaña donde dice proyecto y vamos a guardar proyecto, save project. Y vamos a ponerle el nombre. Y damos save. Y si venimos acá una vez más a project, vamos a ver que tenemos ahí listo para cargar el proyecto o sana. Entonces ahora cuando abrimos la aplicación, cargamos el proyecto y ya tenemos todas las pistas listas. Quedó seteado cómo muteamos, paneamos. Y yo puedo volver a mutear o desmutear instrumentos y volver a panear lo que yo desee. Si debo admitir que lo negativo de esta aplicación es que no se pueda ir saltando en secciones. O sea, yo no puedo saltar de la estrofa a la intro, de la intro al segundo coro, etc. Eso es algo negativo, pero bueno, tengan en cuenta que estamos reproduciendo esto desde un celular en Android. De esta forma tu banda sumaría secuencias a su presentación en vivo, no solo para agregar los instrumentos que no tenés, sino para llevar tu banda al siguiente nivel. Si el video te gustó, si te sirvió, regalame un me gusta, dejame un comentario y sobre todo suscríbete al canal porque eso me ayudaría un montón. Mi nombre es Ezequiel Núñez y nos vemos en algún futuro video. Chau. 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 Chau.